Música El incendio Carrasa Gran Canaria está considerado el más devastador de lo que llevamos de verano El fuego ha quemado 6.000 hectáreas y las llamas han alcanzado alturas de 50 metros por lo que se han desalojado casi a 9.000 personas de sus casas de este terrible incendio que está afectando a Gran Canaria Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a esta más informativa del canal Les vamos a resumir la jornada de este gran incendio lo que está afectando a Gran Canaria Lo hacemos contándoles De momento el incendio está fuera de control y se ha establecido en nivel 2 aunque existen varios focos activos Los esfuerzos se concentran en el flanco derecho del incendio y en el parque natural de Tamadaba Más de 700 efectivos y 16 medios aéreos trabajan para estabilizar uno de los perros incendios forestales que recuerda la isla de Gran Canaria y que han afectado a 8 municipios y que amenaza a la isla de reserva natural de Tamadaba y la joya de la isla Y los bomberos de Gran Canaria han escrito un comunicado pidiendo unidad en lucha contra las llamas Y lo que vamos a resumir es lo que hacemos a esta hora de la noche sobre las 10 de la noche El viento y el calor siguen dificultando las labores de extinción del incendio que está afectando sobre todo al parque natural de Tamadaba Desalojada a Ayacata en Gran Canaria ante la evolución del gran incendio forestal y ya son 6.000 hectáreas incendiadas en el archipiélago canario Todo lo que esta noche ha que estar muy pendiente es la noche porque se está trabajando especialmente para controlar el fuego del parque nacional de Tamadaba Las condiciones meteorológicas también serán determinantes Se espera una bajada de las altas temperaturas pero importantes rachas de viento en las próximas horas El incendio sigue causando estragos Los especialistas lo definen como una catástrofe ambiental sin precedentes en la isla En unas primeras valoraciones han afectado a más de 150 especies vegetales terrestres que además son indécnicas de este territorio insular Los esfuerzos se concentran sobre todo en el contener el avance del fuego hacia los municipios de Ajaite y la aldea al frente más complicado así como hacia Tejeda Se prevé que las próximas horas bajen las temperaturas y aumente la humedad ambiental después de un fin de semana de alertas por intenso calor lo que permitirá si no cambia las previsiones avanzar el control del fuego El incendio tiene un perímetro de 600 kilómetros y afecta a 8 municipios de la isla El ministro de Cultura, Pesca y Alimentación Luis Planas asegura que las próximas horas la jornada será crucial en las evoluciones del fuego y en cuya extinción trabajan casi un millar de personas y 14 aeronaves en uno de los despliegues más importantes que se ha realizado Canarias y en España un dispositivo contra incendios Más de una ventana de carreteras de la isla han sido cortadas y no está previsto que las personas desalojadas puedan volver de momento a sus casas Hasta ahora el incendio se mantiene activo y los esfuerzos se concentran en evitar que el fuego llegue a los núcleos poblados aunque se cumplan 48 horas desde que se inició el sábado pasado La evacuación ha continuado hoy y a primera hora de esta tarde Se ha desalojado el barrio de Ayacata y el municipio de Tejeda cuyas cuentas tratan de proteger de la propagación del fuego Para mañana se espera que continúen los trabajos de extinción del incendio forestal en Gran Canaria mientras remite la hora de calor que desde el sábado pasado ofrece a Canarias y que ha sido uno de los motivos de la extinción de ese fuego que afecta ya a más de 6.000 hectáreas y 9.000 personas desalojadas Es lo que sabemos a esta hora de la noche Ese gran incendio ya afecta a más de 6.000 hectáreas y 9.000 personas desalojadas de sus casas de ese terrible incendio que está afectando a Gran Canaria Desde aquí toda la fuerza, a los bomberos y a todos los canarios desde aquí, desde Madrid Un saludo y buenas noches, hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!